Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días Ay, su carita de tierna Ya salimos de donde nos estábamos quedando Obviamente ayer ya nos seguimos quedando Porque alguien, alguien se quedó dormida Cuando estábamos viendo la película Y despertó al final y dijo Si lo acabé de ver Si lo acabé de ver Si lo acabé de ver Pero despertó y abrió los ojos y dijo Si lo terminé de ver Pero ya sé cómo es ella Siempre se queda dormida Y ahorita vamos a desayunar A un lugar muy ¿Cómo es que es asiático mexicano? Es como función asiática mexicana Pero tienen así, por ejemplo, este sándwich norteamericano De egg and bacon Pero en vez de ponerle el tocino así, el bacon regular Le ponen chashu Que es el tocino que va encima del ramen Es bonito decir dispense Y esta muchacha viene así toda descubierta Porque hoy va a ser como No vengo tan descubierta Va a conducir en la expo No, es que trae chamarra así pero dice ¿Y cómo se me ve de atras? ¿Así me dijiste o no? No, le dije Oye, ¿cómo se ve de atras? Igual dice Bueno, pues ya ahorita les enseño el desayuno Ah, pues ahorita les enseño cómo se ve de atras No, al rato les enseño cómo se ve de atras Para que vean que no les estaba yo mintiendo No, al rato les enseño Ya llegamos al lugar Y dice Paua que los chilaquiles Con pollo, teriyaki y coco están buenos Pero también las enchiladas frisas Y el pan francés está rico Porque además ellos tienen su propia panadería Ah, ¿sí? Oigan, ya llegó la comida Esos son los chilaquiles de Paua Este es el mío Cafécito y enchiladas frisas Bueno Vamos a comer Voy a probar las enchiladas Que dice Paua que están deliciosísimas Está bien, está muy bueno Muy bueno Sí, se ve bien ¿Ya probaste el juguito? Sí Está chido porque no tiene tanta azúcar Ah, sí Y está así, listo Es de maracuyá Pues, bye Oigan, ya llegamos Gracias Voy gone Con la bebé aquí Que ya se va a preparar para el escenario Ay, qué pelos Dispénsela ahorita Ahorita vamos a hacer A ver, ponte así Y luego te cambio por la ya arreglada Este Yo sigo con estos pelos Que no se me arreglan Pero bueno Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Es porque no venía yo preparada Estoy teniendo mi pijama de Hello Les voy a enseñar Palda, mírenla Yo hoy vengo de staff ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oigan, estuvimos 84 años en la convención de tatuajes 84 ¡Hola! Tengo los pies hinchados No los vean Sí, de verdad estuvimos mucho tiempo ¿Y la parte chida? Sí Ya había perreo, pero ya estábamos muy cansadas Sí, nos luchamos mil bandas y unas más raras que otras Había unas a las que no les entendí pero había unas que decían groserías Sí, la última no la entendí si era un ritual satánico o que era como... no sé pero era pues como de lo mejorcito aunque fueran satánicos Ya vamos a cenar algo y a dormir y ya porque pobrecilla de bebé tiene que ir mañana otra vez Señora ¿Dónde va a desayunar? Hola, ¿dónde va a desayunar? Hola, dos personas ¡Qué afán de que mala gente! ¡Qué bonito! Mira! No, sí me gusta desayunar en Sandbox Yo soy señora O sea, traigo mi bordado. ¿Por si te aburrías desayunando conmigo? No, por si no. Ah, ok. Ok, ya entiendo. Ya entiendo. ¡Uy, pan dulce! Así de ¡uh! Y tú aparte le haces... Enseñales tu vestido del diablo, por favor. No es vestido, es pin punto. Ah, perdón. Ah, perdón. ¡Qué atrevida! No, es que es ridículo ir a una convención de tatuajes muy tapado. Sí, para hacer señal de tatuajes. Pero miren, tengo mi músculo ya notado. Le voy a filmar. Por si no la seguían, les voy a dejar aquí su Instagram para que la vean. Porque siempre pone sus videos del gimnasio ella. Muy presumida ella, sí. Sigan comiendo tamales, yo voy a estar en el gimnasio. Sí, uno de esas... Bueno, no, no he comido tamales, ya te dije. Ni siquiera ayer, que era el día de la Candelaria, comí el tamalito. Nos falló. Sí. Deberíamos saber cómo el tamalito. Luego, aquí venden tamales de Nutella. ¿Qué? Ay, yo, ¿qué? Ya hoy es mi último día. Bueno, ya solo voy a desayunar con Paua y ella ya se va a ir a trabajar. Y yo me regreso a la provincia. Y ella... ¿Cómo? Volveré algún día de mi provincia, cuando baje del cerro. Estaba morriendo ayer, porque pronto hubo un momento en el que Gisela estaba sentada sobre unas cajas. Y así, ¿a qué hora va a acabar esto? Y Gisela hizo como la que te iba a borrachar. Y así, de... ¡No se va a acabar en ruja! ¡Morruja! Pero solo dije nunca una vez. Pero ayer tuvo varios momentos de teía borrachada, de todo. Pero diles cuánto tomé. Un mojito. Y eso fue en la noche ya. Estaba sentada con su mojito, así. Es que estuvimos mil horas ahí, oiga. Lo peor de todo es que estuvimos mil horas ahí y salimos, ¿qué? Como a las diez y media, ¿no? Ya era la hora de perrear. Ya, ya era la hora de pelear. Pelear, perrear. Quise decir perrear, pero no me salió. Era la hora de perrear, pero pues ya era también nuestra hora de irnos. Y llegamos y pedimos de cenar y nunca llegó nuestra orden. ¿Te lo dieron a alguien más? Solo llegó el wafle de Pagua. Y entonces solo despertó y así se lo comió, así como una bestia. Y luego se volvió a dormir. Miren lo que llegaba a la otra orden que habíamos hecho. Y luego se no. ¿Y se perdió? O sea, casi nos matan a las tres de la mañana. Y ella se perdió. No hizo nada. Nada hizo. Es que un borrachito intentó entrar a nuestro cuarto porque se equivocó de número. Pero yo sí obviamente desperté y me asusté muchísimo. Entonces me paré y me fui a la puerta a asomar. Y Pagua, sí. Porque todavía me paré y dije, Pagua. Y así, gracias. Y Pagua, sí. Hasta hoy a las mil de la madrugada. Y pues ya, venimos a desayunar a Sambors porque somos unas señoras. Unos niños que se despertaron a las cinco de la mañana. Sí, porque como que ya iban a hacer ese check-out o no sé. Ajá, pero yo nunca me di cuenta. O sea, yo tenía que ser pesado. No se dio cuenta de nada. Y luego dije, ¿qué tal si tiembla? ¿Qué tal que se empieza a quemar en este lugar? Así estaba yo súper paranoica. El viernes. El viernes. Y yo, oye, ¿tembló? Y yo, no, no tembló. Y yo vi las noticias de que había temblado y estaba a punto de bajarme del autobús y volverme a subir para que me regresara a Querétaro. Y yo, no, no tembló. Me ven con confianza. No, ella nunca sabe nada. Aparte me di cuenta que es mentirosilla. ¿Eh? No les voy a decir quién me confirmó esto porque es algo privado. Pero alguien me lo confirmó. No es cierto. Claro que sí. Oigan, ya me voy. Voy de regreso a Querétaro. Voy en el autobús. Me tocó ir solita. Y pues nada, lo pasé muy bien con Paua. La verdad es que estuvo muy divertido. Y comimos súper rico todos los días. Platicamos. Nos reímos de muchas tonterías. Hicimos muchas cosas. Lo pasé muy bien. Me gusta mucho venir a DF. Aunque ya le tenga un poco de miedo. Ya me acostumbré a vivir en Querétaro. Pero bueno, muchas gracias. Espero que se diviertan viendo las tonterías que hicimos. El día de ayer en la convención no pude grabar mucho. O sea, sí grabé bastante. Pero pues no me van a escuchar porque había mucho ruido. Y bandas tocando. Y súper pesado. Y así. Pero lo demás pues les grabé. Cuando fuimos a comer coreano. Hoy en la mañana. Y así. Y les enseñé el tour de donde nos quedamos. Que es todo muy bonito. Y ayer nos quedamos en un hotel. Ahí en el centro. Que me dio un poco de miedo. Porque creo que no estoy segura si lo conté hace rato. Pero un señor borracho llegó. Como a las 3 de la mañana. Que estaba en el cuarto de al lado. Pero el punto se confundió. E intentó abrir nuestra puerta. Entonces yo tenía como una hora que me había dormido apenas. Porque me dolía muchísimo la cabeza. Entonces me asusté muchísimo. Y me paré así de un brinco de la cama. Y me fui a asomar a la puerta. Porque dije. Oh no. Alguien se está queriendo meternos. Van a matar. Súper dramática. Y ya luego no pude dormir. Y fue horrible. Pero bueno. En general me divertí muchísimo. Muchas gracias a mi babita bebé. Que le debo su tour de Corea. Y nos vemos en el otro video. Ya me voy a Querétaro. Estoy de vuelta en Querétaro. Promocionate. Ve caminando al revés. Volteate. Mira volteate. Es que no le había dicho. Pero ya hay uniformes nuevos. Miren. Se nota la opulencia. Nada. Vamos a ir a comer. A meses sin intereses. Con puntos. Y le regalaron una batería de cocina. Vamos a ir a comer algo. A ver qué hay. Hoy. 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 ¡Suscríbete al canal!